Bien, gracias, adiós, es viernes, y qué viernes, Memo Cinta, digo, perdóname, Eduardo Cinta Flores, Lalo, gusto en saludarte, muy buenos días. Amigos de TNC, Jenny, Aníbal, Teodoro, perfecto, qué viernes, el ser humano es el único que tiene la facultad de elegir a un amigo, sus hermanos son obra de la naturaleza, en algunos casos, maravillosamente. Los amigos de verdad son aquellos con los que nos encontramos cómodos, no juzgados, los que nos quieren con nuestros defectos incorporados. Afirmamos que valoramos mucho la amistad, pero nuestros actos no reflejan el grámbulo que le otorgamos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la amistad es el afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. La definición es amplia porque especificar concretamente en qué consiste resulta complicado. Probablemente habrá casi tantas formas de entender como personas. Existe un adjetivo que solemos colocar junto a la palabra amistad, auténtica. Parece que necesitamos diferenciar esta de aquellas que serían la amistad por interés, por placer. La amistad auténtica se basaría en el bien, en la virtud. Solo puede darse entre personas que se desean el bien por sí mismos, sin ningún tipo de interés, sin condición alguna. Por ello, aunque las circunstancias varíen, ella permanece. La amistad perfecta es la de los buenos y la de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. Un amigo es que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere y te respeta con su confidencia y complicidad humana. La sinceridad es obra de las características de las relaciones auténticas. Solo con los verdaderos amigos podemos pensar en voz alta, porque la confianza es absoluta. No obstante, la sinceridad no puede entenderse como abrir nuestros pensamientos sin medir nuestras palabras. Los amigos, por mucho que nos quieran y confíen en nosotros, son seres humanos y por ello, en su interior habitan inseguridades, dudas, miedos. Eventualmente, nuestras palabras, nuestros actos pueden herirlos. Así que, incluso con ellos, hemos de cuidar cómo nos expresamos, cómo actuamos, valorar qué efecto producen en el otro. Estar con alguien con quien compartes un afecto mutuo sin sentirte juzgado, con quien confías absolutamente y con quien puedes ser sincero, es algo que no tiene precio. La amistad es un tesoro y no todo el mundo lo posee, ya que no se trata de un bien fácil de conseguir y mantener. La amistad auténtica como tesoro, que es en dos personas, despierta envidia. Ese sentido, ese sentimiento que experimentan personas que carecen de ella, provocándoles dolor, ansiedad, hostilidad, rabia, depresión. ¿Por qué desearían tenerla para sí solas? Amigos verdaderos, se cuentan con los dedos de la mano y son tan desiguales como ellos. Altos, bajos, gordos, flacos, feos, bonitos, más con un denominador común, el amor fraterno. Hace un año me contagié de COVID-19. La pandemia me permitió ratificar la amistad auténtica de una persona al contar con su compañía y apoyo, Emilio. Que junto con él, de mi hijita Sara Judit y de mi hermanita Raquel, hoy puedo narrar el milagro de vivir. Me restan siete dedos de amistad, cuyos nombres los dejo en mi corazón, pero mi pensamiento en ellos viaja desde la Ciudad de México a Aguascalientes, a Tlaltenango, a Cuautla. En esta fecha que todos nos preparamos a festejar la natividad de Jesús, preparémonos a obsequiar amistad auténtica para que juntos demos gracias al Creador por esa riqueza que se llama vida. Amigos, la semana tiene siete días y en este viernes les deseo una feliz Navidad con mucho afecto.